¿Qué tal? Marisabel, Liz, amigos, muy buenas tardes. En efecto, el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, y otras siete personas investigadas por presunto tráfico de influencia en la firma de varios contratos del gobierno provincial en el marco de la emergencia sanitaria recibieron medidas alternativas a la prisión preventiva, como son prohibición de enajenar bienes, prohibición de salida del país, presentación periódica ante un juez, y además el uso de dispositivo de rastreo electrónico. Esta decisión se tomó en horas de la madrugada de hoy en la corte provincial del Guayas. Tras eso, el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, en horas de la mañana arribó a retomar sus labores en la prefectura del Guayas. Lo hizo en medio de simpatizantes que acudieron hasta este edificio ubicado en el centro de Guayaquil a mostrarle su apoyo. Minutos después, salió al balcón del edificio a saludar a este grupo de simpatizantes. Previamente solicitó que se retiren las banderas de dicho balcón. Sin embargo, las investigaciones de la fiscalía continúan y aún hay pendientes otras boletas de detención con fines investigativos. En total cuatro. En esa lista consta su esposa, Unijastro, que presuntamente formaría parte de una red de empresas fantasmas que habría operado en la prefectura del Guayas desde 2014. Así lo denunció la noche de ayer el portal periodístico La Posta. Se lo explicamos en el siguiente reportaje. Entre 2014 y 2016, desde el área de deportes de la prefectura del Guayas se firmaron al menos 13 contratos por 1,7 millones de dólares con las empresas Digmari S.A. y Renoica S.A. En ese periodo, el gobierno provincial estaba liderado por Jimmy Jairala. El área de deportes estaba al mando de Carlos Luis Morales. Según información de la superintendencia de compañías como gerente general y presidente ejecutivo de Renoica S.A., figuran Andrés Vélez Arcos y Javier Vélez Velásquez, respectivamente, hijo y exesposo de la actual esposa del prefecto Morales. Mientras que Digmari S.A. es gerenciada por Pedro Morán Aguirre. Ambas compañías, Digmari S.A. y Renoica S.A., proveedores de la prefectura, a su vez han contratado en varias ocasiones a la empresa Cintialand, que supuestamente brinda asesorías y consultorías. En esta compañía también aparecen Andrés Vélez Arcos y Javier Vélez Velásquez, como gerente y presidente, respectivamente. Mientras que Pedro Morán figura como exgerente de la firma. Según una investigación del portal periodístico La Posta, al menos el 75% de los ingresos percibidos por Cintialand han sido transferidos a seis compañías, que han sido etiquetadas como empresas fantasmas por el servicio de rentas internas. El portal también revela que uno de los principales accionistas de la compañía es la firma Empresas Yap S.A., constituida en 2017 en Panamá. Sus representantes, Andrés Vélez Arcos y Sandra Arcos, hijastro y esposa de Morales. Según la investigación, los contratistas se movieron al municipio de Guayaquil cuando Morales fue concejal y regresaron con él a la prefectura desde que ganó las elecciones en 2019. Como muestra de ello, en enero de 2020 la prefectura firmó este contrato con DICMAR I.S.A. para la ejecución de un proyecto de fortalecimiento del emprendimiento en la provincia. Dentro de las investigaciones que emprende la Fiscalía por presunto tráfico de influencias, constan aún varias órdenes de detención con fines investigativos pendientes. En la lista, Andrés Vélez Arcos, Javier Vélez Velásquez y Sandra Arcos, miembros del círculo familiar del prefecto Carlos Luis Morales. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Y bien, tras esta decisión de la Corte Provincial del Guayas que permite que Carlos Luis Morales y otras siete personas se defiendan en libertad, la Fiscalía General del Estado, a través de un comunicado, mostró su preocupación ante esta decisión, asegurando que las víctimas de estos procesos de corrupción exigen justicia, considerando que muchos de los acusados son funcionarios públicos en cargos jerarquizados que pueden poner en riesgo las investigaciones y quedar en la impunidad. La Fiscalía General del Estado hizo un llamado a los operadores de justicia a asumir esa responsabilidad con mayor entereza y contundencia en el marco de sus competencias y del debido proceso. Es lo que podemos informarles desde los exteriores del Gobierno Provincial del Guayas aquí en el centro de Guayaquil. Continuamos con mucha más información en estudio. Tú sigues, Liz. Adelante. Buenas tardes.